Yo voy muy informado. Ya, muy bien, muy bien. Equipo de España. Pedro Sánchez se ha reunido hoy con la alcaldesa de París, San Hidalgo, para trasladarle su reconocimiento por organizar los Juegos Olímpicos. Este fin de semana, el presidente del Gobierno ha estado en la capital francesa apoyando a los deportistas españoles. Quedan menos de 48 horas para que Sánchez declare como testigo por las investigaciones que rodean a su esposa, Alicia. Será el próximo martes, pero no será en el juzgado, sino en el Palacio de la Moncloa. De forma presencial y no por escrito, como solicitó Sánchez. El juez peinado se trasladará hasta allí para interrogarle. Y salvo cambio de última hora, mañana mismo los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid instalarán aquí las cámaras y micrófonos necesarios para la declaración, que será grabada. Ese día también, a primera hora de la mañana, antes de la declaración, Sánchez presidirá el último Consejo de Ministros del curso político y por la tarde viajará hasta Palma, donde mantendrá con el Rey el habitual despacho de verano en el Palacio de la Almudaina. Pero la declaración de Sánchez no será la única importante de esta semana para el caso de Begoña Gómez. Mañana lunes vuelven a declarar el empresario Barrabés y el rector de la Universidad Complutense, esta vez ya como imputados.